dos primicias que compartir con ustedes en la plataforma impolíticamente correcto y les confirmo su sospecha si ambas tienen que ver con la operación hantipulpo te gusta la plataforma impolíticamente correcto eres asiduo a ella te tengo una muy buena noticia tú puedes tienes la facultad de hacer que esto perdure y mejore en el tiempo contenidos de más calidad gracias a las inversiones que se hacen en recurso humano y también en software y todo lo demás para que el contenido mejore esto puedes hacerlo pasando de la contemplación a la acción convirtiéndote en un mecenas de esta plataforma a través de www.patreon.com backslash impolíticamente correcto patreon.com backslash impolíticamente ahí puedes acceder cuando gustes y hacer el aporte que consideres no eso es libre de ti pero con lo que sea que aportes estás contribuyendo a que esto perdure en el tiempo y mejore miren esto se está poniendo bueno creo que por primera vez en república dominicana tendremos algo más allá del circo tendremos resultados señores hace unos meses específicamente en el mes de octubre el colega rafael antonio guerrero en su plataforma habría hablado de un asistente de danilo medina llamado miguel mercedes en todo caso estoy citando esta fuente de quien decía rafael antonio guerrero que tenía una caja fuerte con unos 32 millones de dólares que presumiblemente la gran cantidad de dinero que representa esto no hay forma en la cual usted pueda justificarlo al vuelo como algo pulcro entonces se hizo la conexión con el expresidente danilo medina y se llegó a la conclusión en esa denuncia o revelación de que ese era digamos dinero del expresidente hasta este segundo estoy citando esa fuente y es muy importante que tenga esto claro por lo que viene a continuación en su momento aquello pasó como un rumor no alcanzó la notoriedad de vida pero debo decirles señores que eso está por cambiar por la revelación que les voy a hacer señores dentro del entramado de la operación antipulpo se está investigando no sólo a los familiares del expresidente danilo medina sino que también estarían bajo la lupa del ministerio público de la procuraduría de jenny berenice reinoso adivinen quién señores los asistentes personales de danilo medina ojo no estamos diciendo que esto sé que estas personas no que trabajaban como asesores de danilo tengan que ver absolutamente nada con todo esto lo que estamos revelando es que esos individuos están también bajo la lupa del ministerio público y de los estamentos de digamos de justicia que trabajan el tema de esta bendita operación y quiénes son esos asistentes que estarían siendo investigados por el ministerio público el número uno es carlito pared pérez asistente de toda la vida de danilo medina a un punto tal que si usted quería obtener algo del expresidente si usted quería que el expresidente conociese un proyecto que usted tenía lo mejor que usted podía hacer era ganarse a carlito pared pérez que él iba a ser el puente pero también carlito pared pérez ha mediado en muchos conflictos que ha tenido danilo medina con diferentes elementos de poder de república dominicana por lo tanto es sin lugar a dudas el asistente clave 1a del expresidente el otro asistente de danilo medina es precisamente el que dice rafael antonio guerrero que tiene una caja fuerte con 32 millones de dólares este señor miguel mercedes fue digamos el director de la lotería nacional de hecho si no me equivoco fue el último funcionario en la gestión de danilo que ocupó el cargo de administrador de la lotería nacional el otro asistente es wilkin manuel gonzález honestamente no tengo conocimiento de esta persona por lo tanto siendo responsable no puedo hablar ni bien ni mal de él aunque no es nuestro interés comenzar a hablar mal de la gente granel pero wilkin manuel gonzález es otro de los asistentes de danilo medina y el último asistente de danilo es uno que digamos fue el que más fricción y roncha causó me refiero a robert de la cruz porque su entrada al comité político del pld sólo teniendo como mérito ser digamos un guardasombra de danilo causó muchos problemas internos en ese partido un mundo tal que muchos y esto sí que es certero dijeron o hablaron más bien de una cualiquirización del comité político porque para usted entrar al comité político del pld usted tenía que sudar mucho las gónadas y acumular muchos méritos pero eso se acabó en el momento mismo que robert de la cruz por simplemente ser así digamos vamos a ver qué se le puede decir el cara de un carga maleta un guarda en mate de danilo entró ese comité entonces robert de la cruz es también uno de los asistentes de danilo medina que estaría bajo el escrutinio del ministerio público bajo la lupa de jenny berenice ahora bien que busca el ministerio público que busca la procuraduría investigando a los asistentes de danilo medina señor yo creo que es muy simple usted puede este ser digamos asistente de un elemento de poder y no necesariamente ser culpable de absolutamente nada a mente que siempre se tiene que respetar la presunción de inocencia en todos los casos hasta el más drástico incluso cuando usted diga danilo sabía lo que hacía alexis eso hay que comprobarlo no aunque parezca de sentido común pero en un juicio hay que comprobarlo ahora bien señores los asistentes siempre escuchan los asistentes siempre saben algo y en el peor de los casos aún así sea para meterle miedo a danilo medina haciéndole pensar que es posible que a uno de esos asistentes en un interrogatorio se les safe algo aún sólo sea para eso tiene efecto el hecho de que exista una investigación en contra de los asistentes personales de danilo medina y sin lugar a dudas sin el más mínimo temor a equivocarnos es fácil leer no hay que ser un genio del análisis para entender para comprender que si los asistentes personales de danilo medina están siendo investigados es simplemente porque se les quiere llevar a un punto tal en el cual simplemente digan algo que se dio al guito ahí que sirva para acorralar aún más al expresidente danilo medina este es un tema delicado esta revelación tiene que ver también con el pld pero debo decir que estoy a punto de romper uno de mis códigos comunicacionales porque el tema de la privacidad de las personas aún sean elementos que no sean que no gocen de la empatía particular de un servidor siempre digo la privacidad es algo sagrado pero estoy a punto de cruzar la bendita línea ustedes recuerdan hace poco el lamentable caso muy lamentable de césar prieto no voy a seguir dando detalles o hablando de eso porque creo que ya es suficiente con lo que se coló lo que se filtró en la opinión pública ahora bien ese tema es decir el hecho de césar prieto desencadenó una reacción en cadena que se ha mantenido por lo bajito y que aún no se ha tratado públicamente y creo que luego de esto si va a ser tema de debate porque señores hace unos días supe oigan esto por donde comienza este asunto hace unos días supe que había varios familiares de elementos destacados del partido de la liberación dominicana que habrían tomado la medida de seguridad de redoblar la vigilancia o más bien comenzar a estar más pendiente de esos elementos de poder porque se les había visto deprimidos muy asustados timoratos no y con un estrés que simplemente no podrían controlar y cuando ocurrió lo de césar prieto esos familiares cayeron en la conclusión de que esos elementos podrían en cualquier momento hacer lo mismo señores lo que estoy revelando a este segundo es que familiares de varios altos dirigentes del pld temen que ese familiar de ellos sea el próximo en decidir hacer o replicar más bien lo que hizo césar prieto y eso es muy grave pero mucho más grave aún cuando el propio expresidente danilo medina dijo o habló más bien del legado de césar prieto un legado es el ejemplo que tú pones y el ejemplo que puso don césar quizás no fue el más loable de todos con lo cual danilo queriéndolo o no incepcionó en la mente de muchos altos dirigentes de ese partido que la mejor salida posible era precisamente emular a césar no con eso de antemano o con esa declaración fue que precisamente danilo medina activó la alarma de muchos dirigentes en ese partido cuando yo supe eso o lo escuché inicialmente me pareció algo tremendista algo sensacionalista dejé pasar los días e hice unas cuantas llamadas y las mismas no hicieron más que básicamente verificar eso estamos revelando en la plataforma impolíticamente correcto que hay un temor en el pld de que otros dirigentes emulen a césar y esto es un asunto que incluso yo oigan bien esto incluso yo que quería salir del pld que quería que históricamente se estirpara ese cáncer obviamente no deseo eso yo creo que todas las personas protagonistas de la tragedia del pld deben dar el frente no y combatir esto y que terminen si van a caer cayendo como hombres no como cobardes y la pregunta que yo le hago a todos ustedes para que opinen no en la cajita de comentarios tienen ustedes que el hecho de que haya elementos que digamos que repliquen que imiten la conducta de césar es una actitud noble o que se yo de valor o es más bien una actitud cobarde opine deje su comentario en la cajita para esos fines y y y ¡Gracias!